¡Ey! 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 ¡La primera se baila! ¡Y esto suena! ¡Y dice así gente! ¡Ey! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Mátalo! Irro, lárgate a fumar y muchas gracias Irro, gracias por participar Gracias, me estás agradeciendo porque te estoy atendiendo y el tercer lugar me lo llevo yo ¿No entiendes que yo te aviento contra el pavimento porque tengo más estructura y te supero el flow? Yo también tengo estructuras al improvisar cuando le pongo corazón al momento de estructurar Y con mucha más razón de nunca cambiar porque es una pasión que nunca vas a terminar Nunca va a terminar, pero acaba conmigo Por eso ya sabes que te ha tocado con el hirro En serio, brother, ¿qué es lo que más quieres, puto? Tirro de desafío, es el nombre de tu verdugo Eres mi verdugo, es verdad un puto Mingazgo como contigo, yo si vengo y lo disfruto En serio, ¿quieres que tienes aquí fluidez? Y después vas al puño diciendo que no hay nivel Que no hay nivel, ¿en serio quieres? La plena que está notando, es de recién La plena escucha, es como tal vez el único nivel El del Puyo, tú no eres el Pepe, es el Pepe Escúchalo, me que trepe, como tú te vas de aquí Roco todo enloquece, hermano rectifícate Rectifícate, me que trepe, los primeros puestos ya se incluye Cero trece, cero trece, porque aquí nada te mereces Hermano, ya anochece, ya se ya padece Ahorita mira Dios, me fortalece Me fortalece, me fortalece rimas para hacerte heces Hermano, hermano, quítate que estás en Cristo No hables de Dios y tú no asistes ni a la misa No asistes ni a la misa, tú eres contundente Si solo te vas a fumar con los vagos Allá al frente, allá al frente ¿Qué vas a decir vos? ¿Acaso qué? Yo soy como vos Pero ya sabes que en esta nota yo te quemo Tiempo, ahora sí Ahorita sí vamos a tener esas cuchillas Armas, armas, gente, armas ¿Quién terminó? Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Gente, gente, a ver, gente Gente, la mano arriba, la mano arriba Apoyen, apoyen esas manos No te lo invitan, apoyen Pero no con la mano en Tres, dos, uno, tiempo Yo vine con mi arma Es un Naka 47 Le ponen temas de armas a este gente Oye, que no se note Pa' que te sientes en ambiente En ambiente y hace reciente Es que habla su hambre Vino con acuáres y siete Con balas de salva En esta nota yo te controlo algo mejor Yo te parto el culo Hasta con armas de paintball Paintball, tú no juegas ni al fútbol Hermanos, hermanos Esto sí es la idea Te repito, tú acá no llegas Nada más de las pebalines Te digo una cosa Y sí que es certero El hecho que te piste Es como barro Que te te lo crees Mira, tú vas a tener un género Para que ya veas Cómo yo sirve Presento los zapatillos El serio ya no completa Toda la gente la meta A ver, puta, dónde está tu arma Si traje la metralleta Hermano, mira cómo yo improviso Y lo hago genial Pero si yo lo hago bien Y tú lo haces bien, mal Mira cómo yo la clavo La clavo, mi hermano Tú tienes metralleta Yo la armamento Norcoreano Norcoreano En serio, hermano Y haciendo que En esta nota yo te voy a decir algo Bingo El más chica es lo que diga Tiene armamento norcoreano Porque es pura mentira Es pura mentira Y tú te vas a la chucha Mira cómo tengo tus rimas Y es muy trucha Hermano, normal que sí la meta Que me hablas de pistolas Y te entiendas Tener una ventralleta De galletas no sabes De lo que hablo Yo no necesito armas Para eso tengo yo mis manos En esta nota yo tengo el tercer lugar Para que chucha armas Y mi arma es el freestyle Tu arma es el freestyle Hermano, queda guarda Tu arma es el freestyle Entonces te quedas sin balas Te quedas sin balas Porque no sabes freestyle Porque eres malo Y no clavas Ningún freestyle No clavo ningún Estoy niña Escucha voz al vete Como en este momento Yo aquí te parto el ojete Este dice que es el escarmo 013 Pero no estaba preparado Para mi machete No estaba preparado Para tu machete Me repites la rima De tu hermano El mago es que yo vengo Yo así que vengo muy arrecho Las colitas y las balas Te las meto en tu pecho En tu pecho Pero quedas en el escotacho Muchacho Quedas deshecho No te tires de macho Porque yo te mato en el freestyle Y te hago asustar Más que con choro Con puñal Eso A ver Ahorita si Nos vete al curado Vamos a